Bueno, muchas gracias. Como siempre para mí es un super placer estar aquí en PromPerú, apoyando en los miércoles del exportador. Los invito siempre a que puedan tomar el curso que periódicamente PromPerú dicta de 40 horas sobre distribución física internacional, el cual yo tengo a cargo, y que obviamente profundiza más lo que hoy día vamos a tocar de una manera un poco más macro, de manera tal que puedan utilizar realmente las herramientas, tanto de costeo como financieras y de conocimiento, dentro de la estructura de costos que ustedes aplican dentro de sus empresas. Lo que vamos a hacer es hablar un poco primero sobre lo que es logística, luego vamos a tocar un poco los incoterms y establecer un poco sobre el mercado, qué reglas debemos de tomar nosotros como exportadores para de un punto cero iniciar un costeo. Todo empresario exportador, todo emprendedor exportador, de inicio uno de los puntos que se le hace más complicado es la definición del precio de venta internacional, ¿cierto? Porque todos queremos llegar a un punto en el cual yo tengo un precio de transferencia al exterior, es decir, a cuánto realmente yo voy a vender este producto que tengo al mercado exterior y en qué precio vamos a llegar a este acuerdo con el cual yo procedo ya operativamente con la exportación en sí. Entonces, para llegar a este precio, obviamente hay que conocer algunas etapas de la distribución, hay que conocer algunos conceptos que los vamos a mencionar ahora. La logística, básicamente, apoya al exportador en el sentido operativo. La logística es esta ciencia que permite que ustedes como exportadores conozcan los procedimientos que tiene que seguir una exportación desde que el producto se encuentra listo para ser exportado en mi almacén hasta que el producto se encuentra en aquel punto en el cual yo entrego la responsabilidad del producto al importador a cambio de un precio de transacción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estoy exportando, no sé, mango y tengo pues las chacras con el mango y tengo ahí el producto para ser exportado y tengo un comprador en Rusia, en San Petersburgo y me está diciendo yo quiero que este mango me lo vendas pero aquí en mi puerto, en Rusia. Entonces, lo que inmediatamente le viene a la cabeza al exportador es a qué precio le voy a vender este producto, ¿no? Cuáles son las condiciones bajo las cuales yo debo de colocar este producto en este país y qué es lo que tengo que facturar finalmente y hasta dónde llega mi responsabilidad. Entonces, para eso debo de conocer el procedimiento, para eso debo de conocer un poco los cinco terms que después van plasmados en el contrato de compra-venta y en la factura comercial, ¿no? Obviamente la logística se crea con el fin de poder reducir esta ineficiencia que existía antes respecto al transporte internacional y al procedimiento para poder exportar los productos, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a tener una logística más eficiente, dígase por ejemplo, ahora tenemos muchas más aerolíneas llegando a nuestro país, tenemos líneas navieras que colocan buques mucho más grandes y con mucha más frecuencia, ¿no? Esto permite que los espacios y los costos se reduzcan entre países y nosotros podamos como país comenzar a tener precios más competitivos a nivel internacional, ¿cierto? Porque si yo tengo mayor oferta de espacios con líneas navieras, por ejemplo, los fletes que yo voy a pagar, el costo del transporte internacional que yo voy a pagar por este servicio va a ser mucho menor por simplemente oferta y demanda. No voy a tener muchas más solicitudes de que yo le dé mi carga a alguna de estas líneas. Bueno, el objetivo básico y fundamental sobre lo que es logística es la optimización de costos. Cuando yo empiezo a entender cuáles son los procesos reales que involucran mi proceso de exportación, es decir, cuáles son las responsabilidades de un agente de aduanas, cuáles son las responsabilidades de un agente de carga, cómo debo de paletizar, por ejemplo, un determinado producto, cómo lo debo embalar, cómo lo debo envasar, cuáles son las cantidades que entran, por ejemplo, en un contenedor de 20 pies, en un contenedor de 40 pies, cuáles son las restricciones para transporte aéreo, para transporte marítimo. Cuando yo comienzo a tener este conocimiento, inmediatamente lo que sucede es que yo después puedo negociar con esas terceras partes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo sé cuáles son las responsabilidades que tiene un agente de aduanas sobre mi exportación o sobre lo que yo voy a movilizar, entonces voy a poder negociar los costos con este agente de aduanas y además exigirle que cumpla sus responsabilidades ante la aduana peruana, ¿cierto? Pero si yo no conozco, que suele pasar mucho con exportadores, que si bien tienen el producto bien para ser exportado, no conocen bien cuáles son los procedimientos que debe decidir su agente de aduanas. Entonces lo que pasa es que le dan el producto al agente de aduanas y comienzan a tener demoras o comienzan a tener problemas, sea operativos o sea documentarios. Sin qué decir sobre los costos, ¿no? Que muchas veces nos puede llegar a una factura muy alta que realmente no sabemos si pagarla o no, porque no sabemos realmente lo que nos están cobrando. Entonces es importante saber cuáles son las funciones y responsabilidades de cada una de las partes involucradas en la cadena de distribución física internacional. El producto va a cumplir con algunos objetivos. El principal objetivo, obviamente, es que el producto se encuentre en el lugar adecuado, ¿cierto? Yo tengo una negociación con el importador y en esta negociación vamos a llegar a definir cuál es el punto en el cual yo voy a entregar el producto, en el cual va a terminar mi responsabilidad sobre el producto y va a pasar el producto a estar bajo la responsabilidad del importador. Este punto puede ser cualquiera de los puntos que define el incoterm con el cual yo estoy exportando. Es decir, si yo estoy exportando, por ejemplo, bajo un incoterm que solamente me da responsabilidad hasta el puerto de Callao, entonces una vez que yo entrego la carga al almacén de exportación y el contenedor está listo para ser exportado, la responsabilidad ya no es mía, va a pasar a ser responsabilidad del importador. Pero esto jala, obviamente, que hayan otro tipo de responsabilidades como las responsabilidades financieras, que están muy al margen de la responsabilidad operativa del producto. Muchas veces yo puedo entregar el producto, pero el producto fue vendido al crédito, por ejemplo. Entonces la responsabilidad sobre si le pasa algo a la mercancía después de entregársela a la línea naviera termina cuando yo le entrego la mercancía a la línea naviera. Pero podría ser que me estén pagando 45 días o al momento que el buque arribe al puerto de destino. Entonces la responsabilidad financiera no viene necesariamente ligada a la responsabilidad operativa. Otra cosa importante es el momento preciso en el que se ha definido que la mercancía va a ser entregada. Por ejemplo, hay exportadores que tienen acuerdos para hacer la entrega del producto en un determinado lugar y en una determinada fecha. Si yo no cumplo esta fecha de entrega, obviamente voy a tener problemas con el importador. Pero estas fechas vienen ligadas, obviamente, a que yo tenga una elección correcta de cuál es el medio de transporte a utilizar. Si yo tengo solamente 15 días para entregarnos textiles en Brasil, no voy a hacer una elección de un transporte marítimo, sabiendo que el transporte marítimo hasta Brasil me toma 25 días, ¿cierto? Por más de que yo tenga que reducir costos. Voy a hacer la exportación vía aérea. Pero si yo conozco el procedimiento operativo y sé qué cosas son, por ejemplo, los campos dentro de la distribución física internacional, voy a tomarme 30 días antes, por lo menos, para negociar con la línea aérea una reducción de tarifas o una tarifa preferencial. O voy a tratar de acumular la mayor cantidad de mercancía, porque por economía de escala, a mayor cantidad de producto que yo le entrego a una línea aérea, el precio unitario va a ser menor. Entonces, son consideraciones que debemos de tener como empresarios y como exportadores desde el inicio. Y finalmente, las condiciones acordadas deben de ser cumplidas. Si yo estoy ofreciendo un producto con una calidad A, si al importador le llega parte A y parte B, obviamente no voy a tener una segunda orden de compra, ¿cierto? Yo debo de cumplir con lo que estoy ofreciendo desde el inicio. La base logística, obviamente, va a hacer que se cumpla con los tiempos que nos esté exigiendo el importador. ¿Cuál es el objetivo, finalmente, entonces, del exportador? Lo primero es cumplir con esta demanda por parte de la contraparte, ¿cierto? Y esta demanda va a pedir que nosotros tengamos un excelente servicio al menor costo y a la mayor calidad posible. Entonces, obviamente, cuando yo estudio un poco los costos, que es un poco a qué se refiere la conferencia del día de hoy, el objetivo va a ser reducir los costos, finalmente. Primero conocer cuáles son los costos y después reducirlos, ¿cierto? Pero, ¿hasta qué punto una empresa debe de reducir los costos? El punto principal es hasta el momento en el cual yo no afecte la calidad del producto, ¿cierto? O sea, yo no voy a ir a mi empresa a decir, voy a reducir en mi empresa de textiles los costos de la... O sea, voy a reducir los costos para luego poder reducir el precio, entonces despido la mitad del personal. Esa no es una manera de reducir costos, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, al personal que tengo lo capacito, ¿cierto? Le doy conocimientos, ¿qué va a pasar con ese personal? Va a poder hacer su trabajo en un menor tiempo y de una manera más eficiente. Por lo tanto, estoy reduciendo costos, ¿cierto? Si yo consigo los insumos que ya estoy utilizando actualmente, pero de un competidor que me venda el mismo nivel de insumo a un precio menor, estoy reduciendo costos, pero no estoy afectando la calidad del producto. Entonces, muchas personas o muchas empresas confunden, ¿no? El tema de reducción de costos con simplemente ir y comenzar a eliminarlos. Y ese no es el camino. El camino es optimizar los costos. A una determinada cantidad de recursos, saberlos utilizar de una manera más eficiente. Lo que yo debo de hacer, obviamente, como dice la diapositiva, es una gestión de los medios para alcanzar el objetivo. Tenemos que verlo de la siguiente forma. Un producto que se vende a nivel internacional tiene dos grandes costos. ¿Ok? Olvidémonos que es una exportación. Imaginemos que es una venta local. Si yo soy un textilero en Gamarra y voy a vender un vestido, ese vestido que yo voy a vender a 100 soles, está conformado por dos cosas, ¿cierto? Por el costo de ese vestido, que incluye sus costos fijos, sus costos variables, un estudio de costos dentro de la empresa, y una utilidad. ¿De acuerdo? No hay más. No hay ninguna teoría adicional al respecto. A nivel internacional es lo mismo. A nivel internacional, el precio de venta, al cual yo vendo al extranjero, también está conformado por un costo y por una utilidad. Es lo mismo. Solamente que el costo internacional involucra un costo adicional diferente al costo local, que es este costo de la distribución física, el costo del movimiento internacional, el costo de las aduanas, el costo del transporte internacional, el costo de los seguros, por ejemplo. Que debemos de conocerlo, nuevamente, dependiendo del incoterm bajo el cual yo vaya a hacer mi transacción de compra-venta. Entonces, no hay diferencia en principio, pero sí tengo que conocer cuál es la estructura de costos con la cual yo defino un precio internacional. Entonces, lo que podemos decir es que si yo voy a vender localmente, el precio de venta local es un costo más una utilidad. Si yo voy a vender a nivel internacional, el precio de venta internacional va a ser igual a un costo internacional más una utilidad. ¿Se dan cuenta? Es solamente una diferencia de inclusión de costos adicionales. La logística actualmente es diferente a hace nada más 10 años, ¿cierto? ¿Por qué? Hace nada más 10 años no teníamos la cantidad de líneas navieras que llegan ahora a nuestro país. Hace 10 años no teníamos la cantidad de operadores logísticos que ahora nos pueden dar servicios. Hace nada más 10 años el transporte local, este transporte que vemos en la calle, transporte de esos camiones con contenedores atrás, no era el mismo sistema de servicio de transporte que tenemos ahora. Ahora, por ejemplo, tenemos transportes terrestres, que son transportes nuevos, con seguro, con pólizas flotantes, con sistema de GPS, y que tienen el mismo costo que un transporte que antes nos podía brindar un transportista con camiones con 50 años de antigüedad, ¿cierto? Entonces, actualmente lo que nosotros buscamos como exportadores es tener una cadena de distribución, pero que sea eficiente. No por reducir costos voy a ir a poner en riesgo el producto que estoy vendiendo al exterior. Entonces, yo debo de garantizarle al importador la calidad del servicio sobre el producto que estoy vendiendo. Debo de satisfacer las expectativas que tiene el cliente sobre mi exportación. Cuando yo hago una oferta, ¿dónde empieza el procedimiento, por ejemplo, de exportación? Ustedes han puesto a pensar realmente cuáles son los pasos a seguir de un exportador hasta que llega a cerrarse un trato, muy al margen del precio. Lo que yo hago primero es ofertar algo, ¿cierto? Oferto algo que en realidad tengo, oferto algo sobre lo cual yo tengo seguridad que voy a poder vender a nivel internacional. ¿De acuerdo? Y esto empieza con una oferta o una factura pro forma al importador. Que cuando es aceptada por el importador, se traduce ya después en un compromiso que viene siendo un contrato. Por eso no necesariamente entre importador y exportador se firma un contrato. Muchas veces el importador y el exportador no firman un contrato, sino esta factura pro forma se convierte en un contrato al momento de ser aceptada por el importador. Por eso es que esta factura pro forma debe de contener toda la información sobre el producto que yo estoy exportando. Desde la calidad, desde el punto de entrega, ¿no? Debe de contener, por ejemplo, cuál es la partida arancelaria del bien, cuál es el valor, el precio que yo estoy ofertando, cuáles son las cantidades mínimas o máximas que puedo ofertarle al importador, ¿cierto? Cuáles son las condiciones de pago, ¿no? Si es con carta de crédito, si es una exportación con un pago por adelantado. Todo eso debe de estar incluido dentro de la factura pro forma. Cuando el importador me la acepte y se convierte en una orden de compra, entonces empieza mi proceso de exportación. Porque esa orden de compra es la que me va a pedir el operador logístico, ¿para qué? Para poder iniciar el trámite ante la aduana, ¿cierto? Y todos sabemos que los documentos iniciales para que podamos hacer una operación ante la aduana peruana y además ante la aduana de destino, ¿cuáles son? Son la factura comercial, el packing list, la lista de empaque, ¿no? Y cualquier certificado que requiera este país de destino. Por ejemplo, el certificado de origen, ¿cierto? El certificado de origen como documento que permite que nosotros como país podamos aplicar a cualquier descuento arancelario que tengamos de acuerdo a algún convenio bilateral o multilateral, ¿cierto? Si nuestro país, por ejemplo, ha firmado un tratado de libre comercio con Canadá, es para reducir las tasas arancelarias que pagan nuestros productos al momento de entrar a este país. Pero no solamente porque llega un producto de Perú, la aduana canadiense nos va a reducir esas tasas, nos va a bajar de 20 a 6%, sino nos va a pedir un requisito fundamental, que es el certificado de origen, que explica que este producto es realmente peruano. Entonces, es importante el tema de certificaciones, ¿no? Luego de eso vienen otros documentos adicionales, ¿no? Como el conocimiento de embarque, la guía aérea, la guía marítima, que son documentos ya que se emiten al momento de iniciarse el procedimiento. El tema del seguro también es muy importante, puesto que el seguro permite que los exportadores y los importadores tengan, digamos, una prima, tengan un pago de una prima ante la compañía de seguros con el fin de garantizar que la compañía de seguros pueda reembolsar el valor del bien adicionado en un 10% en caso haya algún siniestro al momento del transporte internacional. Costo que no solamente esté involucrado en el transporte internacional, como muchos piensan, ¿no? Muchas veces decimos, ok, voy a asegurar mi mercancía, pero solamente para el tramo aéreo o marítimo. Realmente y actualmente podemos hacer cotizaciones de seguro integral. Es decir, desde que mi mercadería sale de mi almacén hasta que la mercancía es entregada en el almacén del importador. Entonces, un seguro integral que obviamente tiene una tasa un poco más alta, ¿no? Nosotros lo que buscamos como exportadores obviamente es, y como le digo a muchos clientes que van a la empresa, no es exportador para mí alguien que va y hace un envío, pues nada más vía DHL o una primera exportación y después dejó de exportar. Le salió nada más una exportación. El exportador que se vuelve realmente empresario es el que busca un largo plazo, ¿cierto? Y a largo plazo obviamente lo que buscamos es incrementar cantidades y reducir costos, ¿de acuerdo? Porque por principio económico, cuando yo voy a comenzar a vender más a un determinado cliente, ¿qué me va a pedir el cliente? Ya no te estoy comprando un contenedor de uva, te estoy comprando 35 contenedores. No me va a pedir el mismo precio, ¿cierto? Me va a pedir un precio más bajo. Y para yo poder ofertar ese precio más bajo, tengo que tener una negociación sobre un volumen. Entonces es importante conocer sobre qué puntos yo voy a comenzar a hacer estos descuentos o estas negociaciones de costos. Es la única forma de lograr el éxito en las exportaciones. Y actualmente hay casos de éxito que han empezado acá, en miércoles del exportador, y que después de 7 u 8 años, que es más o menos lo que yo dicto aquí, he visto empresas que ya están exportando, no solamente a un país, sino a varios países, con un éxito bastante alto. Lo que nosotros tenemos que manejar entonces dentro de la logística es primero un flujo óptimo del material o del producto que estoy vendiendo y una óptima utilización de los recursos. Cuando yo hablo del flujo óptimo del material, es elijo una cadena eficiente de transporte internacional o de distribución física internacional. Es decir, sé con quién voy a hacer mi operación marítima, con quién voy a hacer mi operación aérea, con quién voy a hacer las aduanas y con quién voy a hacer mis transportes terrestres. Básicamente. Pero por otro lado, una utilización óptima de mis recursos. ¿Y cuáles son los principales recursos con los que cuenta una empresa? Los recursos financieros y el recurso humano, ¿cierto? Entonces, sobre los recursos financieros, debo de tener la mejor utilización dentro de la empresa. Es decir, digamos, en buen cristiano, yo no voy a tener una empresa en la cual tengo una inversión de 500 mil dólares, que recién está empezando para poderse formar como empresa y al mes siguiente voy a tener, no sé, un Mercedes en la puerta y dos casas, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que buscar es, obviamente, que la empresa a largo plazo primero se establezca en el mercado y tenga un buen trabajo y que el cliente en el exterior considere esta empresa como un proveedor sólido, que los considere ustedes como una empresa en la cual pueden confiar para que ustedes puedan periódicamente venderle. Ahí radica el éxito, no en una sola venta, ¿cierto? Y por el lado del recurso humano, lo importante es que nosotros tenemos que saber que la capacitación, tanto del personal como de la gerencia, es importante. Porque ustedes, que son los dueños o son los que manejan las compañías, ¿qué es lo que deben de saber? Deben de saber cuáles son las instrucciones que les dan a sus áreas operativas, a sus áreas financieras o a sus áreas administrativas. Y para eso debemos de conocer cuáles son los procedimientos dentro de lo que, al menos, en mi caso, es logística. Por ejemplo, en la diapositiva tenemos un caso clásico. ¿Cómo se optimizan los recursos? Imaginemos que ambos gráficos, el gráfico de la izquierda y el gráfico de la derecha, son gráficos de dos empresas diferentes. Obviamente, vemos que el gráfico de la derecha tiene menor cantidad de conexiones, ¿cierto? Porque el que definió el segundo gráfico lo hizo de una manera óptima, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros le asignamos un costo a cada una de las conexiones, ¿cuál de las dos empresas está teniendo un mayor costo? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda, ¿cierto? Porque la sumatoria de sus conexiones asignadas en costos va a ser mucho mayor que la de la derecha, en la cual el gerente o el que definió ese gráfico está diciendo, vamos a utilizar esta línea, por ejemplo, esta línea naviera con un servicio directo, con un costo negociado. Mi agente de aduanas no se va a demorar 15 días en el almacén, sino solamente 3 días en el almacén. Si yo tengo un buen récord ante la aduana en exportaciones, voy a comenzar a tener menos canales rojos, por ejemplo, ¿cierto? Y al tener menos canales rojos, voy a tener menos inspecciones y menos movilizaciones de mis cargas. Y al tener menos movilizaciones de mis cargas, voy a tener menos costos, ¿cierto? Entonces, cuando yo conozco el procedimiento y conozco lo que quiero a mediano y a largo plazo, lo que comienza a pasar es que yo comienzo a tener este tipo de gráficos, lo cual reduce costos. Si yo reduzco el costo, regresando a lo que comenté al principio, si yo reduzco el costo de un precio determinado al cual yo empecé una negociación, entonces, tengo dos opciones, ¿cierto? O voy a tener mayor utilidad a ese mismo precio, ¿cierto? Si yo tengo un precio de 100 y tenía un costo de 80 y ahora tengo un costo de 50, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando mayor utilidad, ¿cierto? Entonces, tengo dos opciones. Esa mayor utilidad o la tengo hoy día para mi empresa, estoy generando más utilidad. O, ¿cuál es la otra opción en una empresa que está creciendo? Reducir ese nivel de reducción de costos que estoy teniendo al precio, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poder tener un precio más bajo porque estoy reduciendo costos. Y si yo tengo un precio más bajo, ¿qué pasa en economía cuando el precio baja? La cantidad que van a pedir de mi producto va a ser mayor, ¿de acuerdo? Hablando de un producto de la misma calidad. Entonces, si yo soy una empresa, entre 100 que están ofreciendo el mismo producto y yo, por optimización de costos, puedo reducir el precio, el importador, ¿a quién va a preferir? ¿A mi empresa o a las otras 99? A mi empresa, ¿cierto? Porque yo pude reducir el costo que lo estoy direccionando a una reducción del precio. O sea, no hay nada que no se pueda entender dentro de la logística. Básicamente, dentro de la logística tenemos algunas etapas importantes, ¿no? Yo puedo tener, al momento de la exportación, dos puntos de inicio. Y algunos de ustedes seguro estarán para cada uno de los lados. Uno puede ser un exportador que tiene el producto o que produce el bien que va a exportar, ¿cierto? Algunos de ustedes tendrán, por ejemplo, no sé, talleres, o tendrán alguna empresa que produce algún determinado producto, tendrán chacras. En ese caso, lo que tiene que hacer esta empresa es costear la producción de su bien. ¿De acuerdo? Yo quiero saber cuánto cuesta producir un kilo de uva. Quiero saber cuánto cuesta producir un contenedor de mango. Porque yo estoy produciendo el bien. Quiero saber cuánto cuesta la producción de una camiseta de punto. ¿Cierto? Porque yo la estoy produciendo. En ese caso, el exportador tiene que ir un paso atrás. Es decir, empezar un análisis de costos desde la producción del bien. Saber cuáles son tus costos fijos, tus costos variables, tus costos directos, tus costos indirectos, y llegar a un costo total de producción por unidad. ¿De acuerdo? Pero hay casos en los cuales las personas que están asentadas acá o las empresas no son productores, sino son traders, o son brokers, o quieren serlo. Porque también es un negocio no ser productor, sino ser una persona o una empresa que comercializa un bien que no produce. En ese caso, ustedes van a tener proveedores, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero exportar textiles y no tengo una fábrica textil, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a tres o cuatro empresas de maquila y les voy a comprar el producto para exportarlo. En ese caso, ¿cómo costeo el producto? ¿Cómo llego a mi costo de producción? Mi costo de producción, en ese caso, va a ser el precio de compra al cual yo le compro a esta empresa tercera, ¿cierto? Entonces, esto, si bien suena lógico, es algo que se debe de considerar desde el inicio de una operación de exportación. Porque vuelvo a repetir y regresemos nuevamente a lo que estábamos comentando al inicio. ¿Cómo se forma este costo total internacional? Les dije que es el costo de producción más el costo de la distribución física, ¿cierto? Entonces, este costo de producción es lo que les acabo de mencionar. Sea si eres productor o si eres una empresa que está comercializando, un trader. Pero si eres un productor, entonces tienes que irte un paso atrás a hacer tu cálculo de costos. Después de conocer ese costo, recién puedo hacer el costeo de la distribución física internacional para poder llegar al incoterm de venta, que ahora lo vamos a ver. Dentro de la clasificación en logística, tenemos, por ejemplo, aquellas empresas que terciarizan todo. Es decir, yo soy un trader, pero no quiero tener almacén, no quiero tener camiones, no quiero tener ni siquiera a veces un contador dentro de la empresa. Solamente quiero, o sea, lo único que tengo es un comprador en el exterior y tengo buenos proveedores. Por lo tanto, toda la parte operativa de logística se le estoy terciarizando a una empresa especializada en logística. En ese caso, en ese caso, lo que yo soy es un four-party logistics, que es una empresa que terciariza toda la parte logística. Pero hay empresas que comienzan a crecer y comienzan a ver que sus costos son mucho más bajos si, por ejemplo, adquieren un camión para poder hacer sus entregas. O adquieren un pequeño almacén para poder, digamos, consolidar sus cargas de exportación y no depender de terceros. ¿No? O muchas veces, entonces, comienzan a crecer en personal y comienzan a contratar a un contador y a un staff. En ese caso, comienzan a integrarse en la cadena y a asumir costos que, obviamente, si los maneja la empresa van a ser más bajos porque ya el mismo negocio lo requiere. En ese caso, somos un first-party logistics, nada más. Una empresa que no terciariza todo, sino, digamos, toda la parte de conocimiento de la empresa la maneja la misma área gerencial. Entonces, es importante saber o que ustedes definan en qué parte de la cadena o están o quieren estar. y si todavía no han empezado, ¿en dónde quieren empezar? Normalmente, si soy emprendedor y empiezo con un capital bajo, no voy a, o sea, digamos, quiero exportar textiles, no voy a empezar comprando camiones, ¿cierto? Lo que voy a empezar es haciendo el lobby con el importador en el exterior, voy a comenzar buscando estos proveedores que realmente tengan la calidad que pide mi proveedor y voy a dedicarme al core business del negocio, al know-how real que yo tengo sobre mi negocio, ¿cierto? Voy a dedicarme a conseguir un buen producto, voy a dedicarme a conseguir las cantidades que me están pidiendo, ¿cierto? Voy a tratar de cumplirlo en los tiempos y voy a satisfacer la necesidad del importador. Y conforme voy creciendo, ya puedo ir integrando dentro de mi cadena algunos costos que antes los estaba tercerizando. Sabiendo entonces ahora cuál es el proceso obviamente de costeo dentro de la empresa, el siguiente paso es saber cuál es el costeo de la distribución física internacional. Y para esto, dentro de lo que es el costeo de la distribución física internacional, lo que quiero es que imaginen tres grandes campos. ¿Ok? Tres grandes campos. El primer campo es el que está cubierto entre el almacén de ustedes, en caso sean productores o el almacén de la empresa que están terciarizando, en caso sean traders. Pero es un almacén de inicio o el punto de inicio de donde la carga va a empezar su transporte internacional. ¿De acuerdo? Desde ese punto hasta el puerto de Callao o hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez tenemos ¿qué cosa? Un primer tramo espacial, ¿cierto? Un primer tramo que va desde mi almacén hasta el puerto de exportación. Puede ser Callao, puede ser Piura, puede ser Matarani, dependiendo del puerto que yo decida. Pero tenemos un primer tramo. Este tramo ya no lo vamos a pensar como un tramo nada más, sino lo tenemos que pensar como un conjunto de costos. ¿Estamos de acuerdo? El conjunto de costos que implica desde que la mercancía se encuentre embalada correctamente, envasada correctamente, paletizada correctamente, con un transporte local cotizado, ¿cierto? para poder hacer el transporte desde mi almacén hasta el almacén de exportación y con un agente de aduanas que se va a encargar de hacerme todo el trámite de exportación. Pero todos estos, más allá de conceptos, son costos. Entonces, de ahí nacen, por ejemplo, la utilización de los 5 terms. Si yo como exportador, si yo como exportador me voy a encargar de este tramo, mi negociación con el importador ha sido, tú exportador peruano, te encargas de que el producto se encuentre en el almacén de exportación de la línea naviera en el puerto de Callao, ustedes son los que van a pagar estos costos, ¿cierto? ¿Quién le va a pagar a la empresa de transporte en Lima? Ustedes, ¿cierto? ¿Quién le va a pagar a la gente de aduanas? Ustedes. ¿Quién se encarga de que el producto se encuentre con toda la documentación correcta? Ustedes. ¿Quién se encarga de que el producto esté embalado, envasado y empacado con certificaciones, con el sello de fumigación en la paleta de madera, ¿no? ¿Quién se encarga de todo ese procedimiento? La empresa exportadora, ¿cierto? Entonces, nace un incoterm que es uno de los más utilizados a nivel internacional, que es el FOB, ¿cierto? El incoterm free on board, libre a bordo, que significa o que implica que toda la responsabilidad sobre la carga de exportación en lo que se refiere a costos y a responsabilidad en caso pasara algo, está en las manos del exportador. Por lo tanto, si yo soy exportador, ¿cuáles son los dos costos que debo de sumar para poder llegar a mi costo FOB? Sería mi costo de producción del que hemos hablado hace un momento, sea que estuviera comprando, o sea, un costo de producción real, más los costos en Lima que me llevan la mercancía desde mi almacén hasta el puerto de exportación, ¿cierto? Entonces, esos dos grandes costos me van a formar el costo FOB, ¿de acuerdo? Y ese costo FOB para llegar a un precio FOB tiene que ser sumado en qué? En una utilidad, nada más. Entonces, ¿podrían definir ustedes, dependiendo del negocio en el que se encuentren, un precio FOB de su producto? Claro. Ahora les voy a dejar un cuadro, espero que se los puedan entregar aquí después, un cuadro Excel donde podemos ingresar datos y poder calcular nuestro precio FOB, por ejemplo, ¿no? En este gráfico vemos, por ejemplo, que tenemos al exportador de izquierda a derecha, el exportador, el transporte, el operador logístico, el agente de aduanas que llega al puerto de origen, ¿cierto? Estos tres primeros campos significan costos, que si yo los ingreso en una matriz Excel voy a poder definir mi costo total y mi costo unitario. Y aquí viene algo importante, ¿no? Cuando yo defino el costeo de una empresa o de algún producto tengo que definir tres cosas. ¿Cuál es la unidad de producción? ¿Cuál es la unidad comercial? ¿Y cuál es la unidad de embarque? ¿De acuerdo? Porque una cosa es la unidad de producción cuando yo estoy, por ejemplo, regresemos al tema de los mangos, ¿no? Si yo voy a exportar mangos, ¿cuál es mi unidad de producción? ¿Con qué calculo yo el costo de producción unitario? Yo digo, ¿cuánto me cuesta producir un mango? ¿No? Dependiendo del tipo de empresa, ¿cierto? No puedo, porque normalmente los estándares internacionales implican que la exportación se realiza en cajas de 18 kilos. Entonces, yo podría hacer mi cálculo de producción unitario por kilo o podría hacerlo por 18 kilos, ¿cierto? Si puedo irme un poco más allá, podría decir cuánto me cuesta producir un contenedor de 20 toneladas. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que definir mi unidad de producción primero. Es muy importante. Si soy textilero, por ejemplo, exportador de camisas, mi unidad de producción es una camisa. ¿Cuánto me cuesta producir una camisa? ¿Cierto? Que obviamente va a ser la división de producir, por ejemplo, 20 mil camisas al mes dividido entre las 20 mil, nada más, ¿cierto? Para saber cuál es el costo unitario. Entonces, definir la unidad de producción. Luego, tenemos que definir una unidad comercial. Si nos hemos percatado un poco, y obviamente si están sentados aquí es porque estamos involucrados en el comercio exterior, cuando nosotros firmamos un contrato o cuando facturamos al exterior, facturamos por unidades comerciales, ¿se han dado cuenta? Y una unidad comercial podría ser, por ejemplo, una caja con 100 camisas, ¿cierto? ¿De acuerdo? Una caja que contiene 100 camisas y por estándar, por ejemplo, son 30 medium, 30 large y 30 small, o mejor dicho, 40, ¿cierto? Y completo las 100. Entonces, ese es el estándar que sale de mi empresa. Por lo tanto, yo defino como unidad comercial esta caja con tres tipos de camisas, ¿no? Que son para exportación. Y así cierro mi negociación, porque a esa unidad comercial es a la que yo le defino un precio, ¿de acuerdo? Entonces, diferenciemos que con mis unidades de producción yo hago mi costeo dentro de la empresa y con mis unidades comerciales yo defino el precio de transacción internacional. Pero para poder llegar al costeo que tenemos en la diapositiva, tenemos que definir una unidad más, que es la unidad de embarque. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una empresa que factura, o perdón, que fabrica, no sé, de repente, 500 mil unidades de producción de cualquier tipo de producto que estemos manejando. ¿Ok? Yo fabrico 500 mil, pero voy a hacer, pero voy a hacer el costeo internacional, ¿ok? solamente para un contenedor, que es lo que tengo de pedido hoy día. Y a ese contenedor que voy a exportar hoy día tengo que asignarle un precio FOB o un precio CIF, ¿cierto? Eso es lo que normalmente pasa, lo que les estoy hablando es la realidad diaria de muchos exportadores. ¿No? Yo sé cuál es mi costeo de producción de 500 mil camisetas, pero mañana tengo un pedido de 500 o tengo un pedido de un contenedor. ¿Cómo le asigno un precio a ese contenedor? Entonces, lo que tengo que definir es, primero, qué cantidad de unidades comerciales o qué cantidad de unidades de producción entran en este contenedor, ¿cierto? Y para poder definir eso, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber cuál es la cantidad de toneladas o metros cúbicos que entran en un contenedor. O en principio, tengo que saber cuáles son los tipos de contenedores que existen a nivel internacional, ¿cierto? Vuelvo a repetir, esta conferencia en una hora, hora y media no nos da para hablar de un curso de 40 horas, pero les estoy tratando de dar los tips donde después cada uno puede profundizar, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, lo que tengo que saber es cuánto entra en un contenedor determinado, cómo se calcula, por ejemplo, el peso y el volumen para exportación vía aérea, ¿no? Para exportación vía aérea no se calcula de igual forma que para la exportación marítima, porque existe una variable adicional que es el peso volumen, el peso volumétrico. Pero bueno, eso lo pueden ver después. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es que conforme yo voy adicionando los costos de la distribución que van yendo de izquierda a derecha, voy a ir encontrando Incoterms, que son determinados por la Cámara de Comercio Internacional y que nos ayudan en la transacción exportador-importador. Eso es lo más importante que debemos de llevarnos hoy día, además del cuadro de costos que les voy a mostrar. Cuando yo paso a la siguiente etapa, digo, ok, salimos de este primer espacio, de este primer proceso, que es el proceso en origen. Se le llama o macroproceso número uno o costos en origen. Por lo tanto, los que están escribiendo pueden poner costo de producción más costos en origen igual al costo FOB. Nada más. Ok. El segundo paso a nivel internacional es cotizar el transporte internacional, porque por lógica qué pasa después de que mi carga entra a un almacén de exportación, va a pasar al proceso de exportación en sí, va a pasar al movimiento de la carga a nivel internacional, que puede ser aéreo, que puede ser marítimo, que puede ser terrestre o que puede ser multimodal. Podríamos hacer un transporte primero aéreo y que después sea marítimo o viceversa, o que luego de llegar vía marítima sea un transporte vía férrea, por ejemplo. Entonces, el segundo gran proceso es el transporte de carga internacional. Y ese transporte de carga internacional es lo que nos va a llevar desde el FOB hasta el CIF, que es el costo seguro y flete de la carga a nivel internacional. Es cuando el importador me dice, no quiero que me vendas la mercancía en tu país, quiero que me vendas la mercancía en mi país. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el producto, sea aéreo o sea marítimo, ya no es solamente necesario colocarlo en el puerto de Callao, como lo hablamos hace un momento, sino ahora yo tengo que estar a cargo de qué? De colocar este producto en Leabre, en San Petersburgo, en Valparaíso, en el puerto que me indique el importador, ¿cierto? Pero obviamente esto va a generar un costo. Por lo tanto, ustedes, ¿qué van a tener que cotizar si es que la negociación se lleva en términos SIF? Van a tener que cotizar el costo del transporte internacional, llamado Flete Internacional, y además el seguro de la carga, ¿cierto? Obviamente son 13 incoterms, ¿no? Entre los incoterms que les estoy mencionando hay otros incoterms, pero son mucho más especializados y de hecho lo que tienen que llevarse ustedes son los que más se utilizan, ¿cierto? Vuelvo a repetir, en una hora y media no podemos especializarnos en todo, si no nos tomaríamos en hablar de uno nada más, la hora y media. Ok, de igual forma, ¿cómo llego a este incoterms SIF? Llevo, ya hice el cálculo de mi costo de producción, ya tengo el cálculo de mis costos de origen, y ahora tengo el cálculo del costo del transporte internacional y del seguro, ¿cierto? Por lo tanto, también para los que están escribiendo, sería costo de producción más mi costo de origen más mi costo de transporte internacional. Esos tres costos me llevan al costo SIF, al cual yo le voy a sumar una utilidad y voy a llegar a definir el precio de transacción SIF, costo seguro y flete. Entonces, con esto hemos llegado a definir el segundo gran proceso dentro de la distribución física internacional. Y por lógica tendríamos un tercer proceso, no hay empresas, por ejemplo, americanas, no sé, como GCPenny o en Estados Unidos, no sé, Costco, o tenemos en Europa de repente Casino, que son compañías tan grandes que tienen proveedores locales y también tienen proveedores internacionales. O viceversa, acá por ejemplo Saga Falabella o Ripley, cuando cierran sus transacciones muchas veces ellos no se encargan de la logística internacional. Si no le piden al proveedor que les vende el producto, que este proveedor se encargue de el producto y además de toda la logística. Es decir, la empresa se queda en su almacén esperando que les llegue el producto. Si el caso fuera uno de estos para ustedes y cierra una transacción con una empresa americana que les dice, mira, ¿sabes qué? Exportador peruano, yo no me quiero involucrar en la logística, haz toda la logística y yo quiero mi mercancía en mi almacén aquí en Chicago el día 25 de agosto, ¿no? A las 9 de la mañana es tu hora de ingreso con todo el almacén de acuerdo a la orden de compra 001. Si no llegas en ese momento hay penalidades. Entonces, ¿cuál sería el proceso adicional que ustedes tendrían que considerar? La carga ya llegó a Estados Unidos, ¿cierto? Pero hay un proceso adicional. ¿Cuál es el proceso natural que tiene que pasar esa carga? Tiene que pasar a aduanas, ¿cierto? Tiene que pasar a aduanas y tiene que haber una entrega de esa mercancía que es un inland transporte, ¿cierto? Un transporte de carga interno desde el puerto al que arribó, sea Los Ángeles, sea Fort Lauderle, no sé, hasta el punto de entrega que acordaron con el importador. Ese costo adicional ustedes tienen que integrarlo dentro de su cadena de distribución y costearlo. De tal manera que cuando ustedes cierren este precio de venta a Costco, sea un precio de venta DDP, Delivered Duties Paid, que significa entregado con los derechos pagados. Cuando digo derechos pagados es que obviamente pasó la aduana y ¿quién pagó los impuestos de ingreso a Estados Unidos? Ustedes como exportadores, ¿cierto? Renato, ¿cómo conozco los costos, cómo conozco los derechos que paga mi mercancía en Estados Unidos? Bueno, para eso está Superador Logístico. Pues Superador Logístico está para darles a ustedes todos los costos por unidad en el país al cual ustedes estén exportando. Y en eso ustedes pueden entonces hacer todo un costeo global de su venta, ¿cierto? A ese costeo global ustedes le adicionan una utilidad y ese es el precio de venta al cual cierran la operación con esta compañía grande. Por lo tanto, si estamos pasando al tercer gran proceso, estaríamos hablando del tercer gran proceso llamado costos en destino. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres grandes procesos van a consolidar y van a conformar el gran proceso llamado proceso de distribución física internacional, el cual estoy costeando. Creo que con esto podríamos nosotros mucho más fácilmente decir, ok, dependiendo del incoterm bajo el cual yo vaya a vender al exterior, voy a poder asignar los costos que corresponden a mi carga. Nuevamente, para poder hacer el costeo de esta distribución, yo tengo que saber cuál es la unidad de embarque. Un contenedor que contiene 20 toneladas, 10 mil kilos vía aérea, una paleta que tiene 3 mil kilos, ¿no? Una carga suelta que no es un contenedor, sino es una carga consolidada de solamente 4 metros cúbicos o una tonelada. Tengo que definir eso, porque eso es lo que me va a pedir el operador logístico. Para que un operador logístico pueda cotizarles, al operador logístico muy pocas veces le interesa qué tipo de producto es, ¿no? Ni siquiera el valor, lo que le interesa es qué es lo que voy a mover. Dime, exportador, qué es lo que voy a mover. Ok, voy a mover un contenedor, ok, entonces te cotizo cuál es el costo de la distribución logística internacional, ¿cierto? por un contenedor y te voy a dar los costos desagregados. La línea naviera no me va a decir, ok, te voy a cotizar 500 mil prendas, no, me va a decir, ok, te voy a cotizar dos contenedores, ¿de acuerdo? es lo que le interesa porque es el peso o el volumen lo que demarca el costo del transporte internacional. Entonces, si estamos definiendo los incoterms que nos ayuda a este costeo, en la diapositiva tenemos una estructura que les va a ayudar, esto después está colgado en el CISEX, ustedes lo pueden analizar de forma más puntual, ¿no? Estos son los incoterms que existen actualmente, los que hemos mencionado son los primeros, ¿cierto? Los principales, tenemos el X-Work, tenemos el FOB, tenemos el CIF y tenemos el DEP y de izquierda a derecha de manera transversal podemos ir viendo las responsabilidades del exportador, es decir, si yo soy un exportador como por ejemplo los vendedores de cerámicas de chulucanas que están en Piura, ¿no? Yo vendo cerámicas, soy un exportador, soy una empresa que quiere exportar y tengo cerámicas en chulucanas. Normalmente estos artesanos no conocen el proceso de distribución física y tampoco se quieren involucrar. Entonces, ¿qué hacen? Cierran sus tratos con los importadores en el término X-Work, que significa que el importador se encarga de toda la logística y ellos solamente tienen que tener la mercancía lista en su almacén para que pase el importador a recogerla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se involucra en la logística y el importador que sí conoce de logística va y recoge la mercancía y se encarga de todo el proceso. Por lo tanto, la responsabilidad que tienes en una exportación vía X-Work obviamente es única y exclusivamente el valor de la mercancía. Pero si nos vamos al otro extremo, como decía en el caso de Costco en Estados Unidos, tenemos que estamos vendiendo en un término DDP. En ese caso, es al revés. El importador no quiere involucrarse en la logística y son ustedes los que tienen que cubrir toda esa logística. ¿Cierto? En ese caso, todas las responsabilidades, como por ejemplo, las maniobras en planta, el flete interno, los impuestos, la manipulación, el flete internacional, ¿va a estar a cargo de quién? Del exportador. Entonces, esa matriz les puede ayudar dependiendo del incoterm. Ahí también tenemos los incoterms intermedios, el FOB, el SIP, el SIP. Acá tenemos el resumen de lo que les he mencionado, los tres grandes macroprocesos y que obviamente definen el costeo que ustedes van a realizar. Ahora, cuando yo voy a definir entonces el precio internacional, voy a definir mi costo de producción más esta X. Ya sabemos ahora qué es esta X, ¿cierto? Dependiendo de qué incoterm es el que voy a utilizar. Esa X, entonces, estaría definida por el costo de la distribución física internacional más la utilidad. Ustedes van a poder entonces en este momento, dependiendo del producto que ustedes tengan, podrían definir esta ecuación, podrían saber cuál es su costo de producción, su costo de distribución física internacional lo van a poder calcular y van a poder definir una utilidad, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo es que yo puedo definir esta utilidad sobre mi costo? Por ejemplo, si yo estoy vendiendo bajo un incoterm FOB, ¿ok? FOB es un incoterm entonces que implica que yo tengo la responsabilidad de la carga hasta el puerto de exportación, ¿de acuerdo? Pero lo que hemos visto hasta el momento son solamente costos, es decir, yo sé cuál es mi costo de producción y sé cuál es mi costo de origen, por lo tanto voy a tener mi costo FOB y lo que yo quiero es un precio. Esta utilidad que vemos en la diapositiva es solamente una utilidad que dije, bueno, hoy día me levanté con ganas de ganar 30%, pues si le sumo 30% al costo, así se maneja el tema de asignación de precios o debe de haber un método. Debe existir un método, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que comparar es mi costo con el precio de mercado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy vendiendo camisetas y quiero vender en FOB y tengo mi costo por camiseta en FOB, ¿qué es lo que tengo que comparar inmediatamente? ¿Cuál es el precio FOB al que está vendiendo mi competencia? Ahora, por principio, las aduanas reciben un precio de declaración de exportación, ¿cierto? La aduana peruana, por ejemplo, ¿qué precio requiere a los exportadores sea declarado para poder dejar que esa mercancía sea despachada? El precio FOB en exportación, ¿cierto? Yo tengo que declarar ante la aduana peruana mi precio FOB. Entonces, en principio, lo que yo puedo saber es si yo soy una empresa textilera que está empezando y está definiendo su precio y solamente tengo mi costo unitario, pero sé que hay 50 empresas peruanas que están ya exportando, ¿cierto? Yo sé que esas empresas peruanas, ¿dónde están declarando su precio de exportación? En la aduana, ¿cierto? Ahora, la aduana es de información libre vía el portal de la SUNAT, ¿cierto? Yo entro a www.sunat.gov.pe y tengo toda la información de la aduana porque la información es libre, ¿cierto? Entonces, este es uno de los métodos, ¿no? El otro es pagarle a una compañía para que les busque un precio por 15 mil dólares. Entonces, mejor hago el trabajo yo. Voy a este portal de la SUNAT y bajo la información ¿qué bajarían ustedes? Yo, si soy exportador de textiles, bajo, pues, información de los 50 competidores míos y a qué precio están declarando. Obviamente, van a haber diferencias porque uno va a exportar 50 kilos y otro va a exportar 500, otro va a exportar 10 contenedores, ¿cierto? Pero ahí viene ya mi análisis, ¿cierto? Más o menos me voy a comparar con empresas que sean del mismo producto y de las mismas cantidades. Y voy a poder saber si sé cuánto entra en un contenedor, saber cuántos kilos hay dentro de ese contenedor o cuántas prendas. Entonces, más o menos voy a poder llegar a un precio promedio declarado por los competidores. Si yo sé cuál es este precio promedio declarado por los competidores y sé cuál es mi costo, voy a saber cuál es la utilidad máxima que le puedo asignar a mi costo, ¿sí o no? Claro, si yo sé que el mercado está exportando en 10 dólares la camiseta y yo sé que mi costo es 6 dólares, ¿ustedes van a salir con 12? No, pues no, porque van a salir del mercado, están vendiendo el mismo producto. Entonces, voy a saber qué máximo puedo vender a 10 para poder vender lo mismo que está vendiendo mi competencia, ¿cierto? O menos para poder salir más rápido. Entonces, esta información es fundamental. Yo puedo entonces saber a qué precio está vendiendo la competencia y puedo saber mi estructura de costos. Entonces, de hecho, todas las variables las puedo tener sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a entrar al Excel que espero después ustedes lo puedan descargar. está en el portal. Este Excel es un Excel, lo hice nada más hace poco para los exportadores que en principio pueden, digamos, iniciar su ingreso de data sobre una exportación. ¿Qué es lo primero que debo de saber? Como vuelvo a mencionar, debo de saber cuál es la unidad de producción del bien que quiero exportar. Es lo primero que debo de saber, ¿cierto? Mi unidad de producción. Entonces, en este caso, el ejemplo, por ejemplo, son, voy a exportar textiles cuya descripción son polos de algodón. ¿Esto en el mercado puede existir? Es un ejemplo, ¿cierto? Claro. Ahora, la unidad de producción es un polo. Si estoy exportando, vuelvo a repetir, mangos, puedo decir que mi unidad de producción son 18.2 kilos. No sé, si estoy exportando palta, una caja que contiene seis paltas de mediano calibre tipo haz. Eso lo definen ustedes. Este es un cuadro base que después ustedes lo pueden utilizar para su propio producto. Segundo, tengo que definir mi costo de producción, que en este caso es 0.40 centavos de dólar por kilo, o mejor dicho, por prenda. ¿A qué es igual 0.40 centavos de dólar de acuerdo a mi cuadro? Va a ser igual al costo fijo unitario más el costo variable unitario, ¿cierto? ¿Qué es este costeo que es en la empresa? ¿Cómo se definen los costos fijos? ¿No? Todo aquel costo que no está directamente relacionado al nivel de producción de la empresa. Por ejemplo, si ustedes producen 10 mil o producen 20 mil, ¿su sueldo cambia? No cambia, ¿cierto? Por lo tanto, su sueldo es un costo fijo, ¿cierto? Si estoy produciendo textiles y produzco 10 mil textiles y al mes siguiente produzco 20 mil textiles, el nivel de insumos, por ejemplo, este hilo, ¿va a subir o no va a subir? Claro. Entonces, este hilo es un costo variable, ¿cierto? Entonces, lo que hago es sumar todos los costos fijos y sumar todos los costos variables de ese periodo, de ese mes, y lo divido entre qué? Entre el número de prendas que vaya a exportar, que aquí lo estamos definiendo. ¿Cuál es el pedido? 20 mil polos, ¿cierto? Entonces, podemos decir que para 20 mil polos, 0.40 centavos es el costo total unitario, el costo de producción unitario. Se puede hacer para cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de producto, pero es la parte fundamental de donde yo arranco para poder hacer el cálculo de mi precio, ¿de acuerdo? Luego, mi unidad comercial va a ser una caja y esta caja, ¿cuántas prendas va a contener? 100 prendas, ¿de acuerdo? Entonces, el precio de mi unidad comercial va a ser el precio por polo multiplicado por 100, ¿cierto? ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuánto es mi orden de compra de acuerdo a este ejemplo? Son 200 cajas. ¿A qué me refiero con una orden de compra? Es el pedido que tengo por parte del importador, ¿cierto? Me dijo, quiero que me exportes 200 cajas. Entonces, al decirme, quiero que me exportes 200 cajas me está dando ¿qué cosa? La unidad de embarque. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son las dimensiones y el peso por cada caja, ¿cierto? Porque yo ya lo ofrecía al momento de hacer mi factura pro forma. ¿Cierto? Sé cuáles son las dimensiones y cuál es el peso que va a tener cada caja en la cual yo voy a ingresar. ¿Cuántos polos? 100, ¿cierto? Entonces, ya tengo una unidad definida, que es lo importante. Entonces, si yo multiplico el peso que tiene cada caja por 200, me va a dar el peso total del embarque, ¿sí o no? Claro. Y si yo multiplico el volumen que tiene cada caja por el número de cajas, ¿me va a dar el volumen total del embarque? Sin ningún problema. Bueno, para que no lo hagan, ya lo tenemos acá, arriba. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el peso de este embarque son 2.000 kilos. ¿De acuerdo? El precio de este embarque son 2.000 kilos. Y el volumen son 4.166. Aquí es importante diferenciar algo. Este es el peso-volumen. ¿Cuál es la fórmula que tienen las líneas aéreas para calcular el peso de una carga? Si yo voy a hacer mi exportación vía marítima, solamente llego con mi paleta, con este embarque, llego al almacén marítimo, ingreso mi carga y la línea va a hacer dos cosas. Va a medir la carga y la va a pesar. Y me va a decir cuántas toneladas o metros cúbicos tiene mi carga. Directamente. Por principio, para calcular metros cúbicos debo de multiplicar en metros el largo por el alto por el ancho, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico largo por alto por ancho, en metros, llego a metros cúbicos. Simple. Pero en el caso aéreo es diferente. En el caso aéreo, yo igual, ¿no? Llego a Talma, que es el almacén principal para las aerolíneas aéreas, o las aerolíneas vía el terminal aéreo. Llego con mi paleta y de la misma forma lo que va a hacer el terminal es medir la carga y también la va a pesar. El peso va a ser lo mismo que en el tema marítimo. Por lo tanto, en marítimo son dos toneladas. En aéreo, las dos toneladas ellos las van a explicar pero en kilos. Ellos dicen, no me has ingresado dos toneladas, me has ingresado dos mil kilos. ¿Por qué? Porque el flete internacional aéreo es por kilo, no es por tonelada. En cambio, el flete internacional marítimo es por tonelada o metro cúbico. Entonces, es por eso la diferenciación. Pero el volumen, el peso volumen vía aérea es calculado de manera diferente. Van a hacer la misma ecuación. Van a multiplicar el largo por el ancho por el alto de la carga pero lo van a hacer en centímetros. Largo por alto por ancho en centímetros y el resultado lo van a dividir entre seis mil. No es nada complicado. Largo por alto por ancho entre seis mil y me va a dar el peso o el resultado va a ser el peso volumétrico de la carga. Por eso es que yo tengo un peso acá de dos mil kilos en una balanza cualquiera y esta carga con estas dimensiones por caja cada caja en este caso en este ejemplo tiene cincuenta centímetros de largo cincuenta de ancho y cincuenta de alto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ha hecho la línea aérea es multiplicar los tres dividirlo entre seis mil y multiplicarlo por el número de cajas nada más. Por lo tanto el peso volumétrico que tiene este embarque es de cuatro mil ciento sesenta y seis kilos. Pregunta ¿Sobre cuál de los dos me va a cobrar la aerolínea? ¿Sobre cuatro mil o sobre dos mil? Sobre cuatro mil, ¿cierto? Por eso hacen este esquema. Porque si fuera la línea aérea a utilizar el volumen o la fórmula de volumen convencional entonces tendríamos un volumen total de veinticinco metros cúbicos. ¿De acuerdo? Que es la ecuación normal. ¿Ok? Acá podemos hacer variaciones. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, cambian acá y dicen ya no son doscientas sino son quinientas. Por ejemplo, todo lo de arriba va a variar. ¿Se dan cuenta? Si yo cambio, por ejemplo, las dimensiones y ya no son cincuenta sino son cien de largo, todo lo de arriba va a variar. Estamos viendo que ya el peso volumen sería o el peso sería cinco mil, el peso volumen sería veinte mil y el volumen total serían ciento veinticinco metros cúbicos, ¿no? ¿Qué podría pasar? En ese caso, obviamente, por el nivel de volumen y ya conociendo un poco la logística internacional no enviaría eso vía aérea, ¿cierto? Eso lo trabajaría vía marítima. Y si yo sé que cada contenedor, por ejemplo, el más pequeño de veinte pies carga hasta treinta y tres metros cúbicos, ya más o menos podría saber cuántos contenedores utilizar, ¿cierto? Porque sé que tengo ciento veinticinco metros cúbicos y cada contenedor carga hasta treinta y tres metros cúbicos. Entonces, más o menos serían cinco contenedores que tendría que utilizar de veinte pies para hacer este embarque, ¿cierto? O dos de cuarenta, porque el de cuarenta carga hasta setenta metros cúbicos. Información que esté en Google, ¿no? Yo entro a Google, ¿no? En mi computadora y pongo dimensiones de los contenedores marítimos, ¿no? Y me van a salir las dimensiones, los pesos, etcétera. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, lo que yo hago es, esta información es la que normalmente yo le envío a mi operador logístico. ¿De acuerdo? Si yo quiero cotizar la cadena de distribución física para evitarme explicarle toda, pues, este, ¿no? Desde cuando nació la empresa y los accionistas al operador logístico, que normalmente es mucha información, para recibir rápidamente el feedback, es decir, la cotización, le envío esto al operador logístico y le digo, mira, tengo una exportación para Miami, te paso los datos de lo que estoy exportando y le paso esta parte de arriba. Entonces, el operador logístico de inmediato me va a poder cotizar, ¿cierto? Porque tiene toda la información necesaria para cotizar el producto y el envío. con eso, entonces, el operador logístico que va a hacer. Va a poderme enviar todos los costos. Recuerdan, entonces, que hablamos de tres grandes costos, ¿cierto? El costo de origen, el costo del transporte internacional y el costo de destino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto se refiere, por ejemplo, en este caso, como forma de ejemplo, hay otros costos que también les pueden cotizar. No es algo definitivo, simplemente es un ejemplo. Un ejemplo bastante cercano a la realidad, pero es un ejemplo. En esta parte que tengo sombreada en este momento, yo he ingresado como exportador todos los costos que me ha enviado el operador logístico de origen. Por ejemplo, el recojo vía aérea, ¿no? Si voy a hacer el envío vía aéreo, si lo voy a hacer marítimo, ¿cuál es el costo de la gente de aduanas? En transporte marítimo tenemos emisiones de BL, derechos de embarque, vistos buenos, courier, etcétera, ¿cierto? Los gastos operativos y en caso de inspecciones físicas, ¿no? El reconocimiento físico, etcétera. Por principio de Excel, nunca mezclo parámetros, ¿cierto? Si estoy en una columna ingresando data de dólares, debo de toda la columna tenerla en dólares. No voy a poner aquí abajo nada que no se refiera a dólares. Y al lado pongo sobre qué estoy hablando. Si es kilos, si es un contenedor de 20 pies, si es por todo el embarque, ¿no? Esta información yo la voy ingresando. Todo esto me va a llevar al costo total por el embarque de origen, ¿de acuerdo? En este caso yo estaría vendiendo en Kinko Term si yo estuviera a cargo de estos costos en el FOB, ¿cierto? Porque yo tendría el costo de producción más todos los costos de origen, entonces estoy negociando en FOB. Segundo punto. Ahora me piden cotizar el transporte internacional y el seguro porque ya el Incoterm no va a ser el FOB sino va a ser ¿cuál? El CIF. ¿Cierto? Entonces si yo estoy vendiendo en CIF y sé que es Coast Insurance and Freight, ¿no? Yo voy a tener que considerar el costo de producción más el costo de origen más el costo de transporte internacional que incluye el seguro. Entonces voy a tener que pedir al operador logístico que me cotice ¿qué cosa? El transporte aéreo y el transporte marítimo de esta carga dependiendo del lugar a donde estoy exportando. Por lo tanto puedo ingresar ¿cuál es el costo por flete aéreo por kilo? ¿Podrían hacer ustedes? ¿Podrían por ejemplo recibir una tarifa 2.30 dólares por kilo Lima-Miami? ¿Sí? Claro, eso se lo da el operador logístico, ¿cierto? 2.30 dólares por kilo Lima-Miami, por ejemplo, ¿no? Que incluye todos los recargos, etcétera. ¿Podrían saber que un callado Ford-Loder-Ley es 2.000 dólares? Claro, el operador logístico les dice por un contenedor de 20 pies con todo incluido te voy a cobrar 2.000 dólares solo de transporte internacional. Nuevamente, son ejemplos, no son tarifas reales. Y además puedo cotizar el tema de seguro marítimo y el tema del seguro aéreo. El seguro aéreo es más barato que el seguro marítimo porque obviamente el transporte marítimo tiene mucho más manipuleo de la carga. En cambio, el transporte aéreo además que es más rápido tiene menos manipuleo. Por eso es que el costo del seguro en aéreo, en este caso yo lo pongo en 0.5% del valor FOB y en el transporte marítimo lo pongo en un 1%, que es aproximadamente lo que nos cobran las compañías de seguro para el transporte. Entonces, esto ustedes lo pueden cotizar sin ningún problema. Sabiendo estos costos totales, entonces voy a poder definir cuál es mi costo SIF sin ningún problema, porque ya tengo el costo de producción, tengo mi costo de origen y ahora tengo el costo de transporte internacional. Y si finalmente me están pidiendo que yo cotice en términos DDP, como hablábamos el ejemplo de Costco, todos estos conceptos de destino me los tiene que dar también el operador logístico, por lo tanto tengo que saber cuánto es el agenciamiento de aduanas, el Customs Brokerage en Estados Unidos, tengo que saber cuáles son los duties and taxes que paga esta mercancía, los impuestos y derechos que paga esa mercancía al momento de llegar, si paga alguna tasa, si tiene algún beneficio arancelario por algún tratado de libre comercio bilateral, etc. Luego tengo que saber los costos de terminal, porque toda la carga siempre llega a un terminal aéreo o a un terminal marítimo, que es un almacén, que también me va a facturar, entonces tengo que saber cuáles son los costos en ese terminal y finalmente cuál es el costo de la entrega, dependiendo de la dirección a la cual yo le estoy solicitando al operador logístico me cotice la entrega, o sea, que la carga esté llegando vía aérea o vía marítima. Entonces, este tercer costo es el costo de destino. La pregunta es, entonces, yo podría llegar a esta hoja de resultados si es que tengo toda la data anterior ingresada. ¿Cómo empezamos esta hoja de datos? Primero, y aquí hay algo que tengo que mencionar antes de que se cometa algún error de inicio. Cuando yo hablo de un costo de producción y yo soy una empresa que voy a vender solamente localmente, entonces mi costo de producción queda ahí. Costo más utilidad y vendo localmente este vestido que les decía que vendía la empresa de Gamarra, ¿cierto? Hace su costeo, su utilidad y vende. Pero les mencioné también que si yo voy a exportar la mercancía, hay algunas cosas adicionales que debo de considerar. Porque una mercancía para ser exportada requiere de un embalaje especial, un ensunchado especial, requiere documentación, requiere tener un sello de fumigación en caso sean paletas y además hay un costo de cargar esa mercancía encima del camión que se va a llevar la carga. ¿Cierto? El costo de estiva. Estos conceptos que le acabo de mencionar debemos de considerarlos única y exclusivamente si yo voy a exportar. En este caso, este ejemplo es de exportación. Por lo tanto, yo tengo un concepto adicional dentro de mi hoja de datos que es la anterior. Este concepto adicional que es los costos en el almacén. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Si yo voy a vender el producto localmente, tengo mi costo de 0.4 centavos de dólar por unidad, le sumo una utilidad y lo vendo. Si lo voy a vender a nivel internacional y quiero venderlo en Xwork, que es este incotermen en el cual yo no me involucro en la distribución, además de este 0.4, tengo que sumarle 0.15 centavos por prenda para poder llegar a un costo XBW, un costo exfábrica. ¿De acuerdo? Esta parte es muy importante porque muchos exportadores se olvidan de estos conceptos, cotizan y después, cuando ya están con el precio cerrado, con la transferencia encima, dicen, me olvidé de cobrarte los costos adicionales y ya en ese momento nadie se los va a pagar. Es importante considerarlos. Por lo tanto, en esta hoja de resultados, lo primero que yo debo de considerar es los costos al Xwork. ¿Cierto? Entonces, 3.000 dólares para marítimo y 3.000 dólares para aéreo, que es el resultado de la multiplicación del 0.15 que acabamos de ver por, ¿qué cosa? El número de kilos que voy a exportar. ¿Cierto? Entonces, 2.000 kilos por 0.15 me da 3.000. ¿De acuerdo? Si yo sé que mi costo de producción es 0.4 centavos de dólar por unidad, ¿de dónde me salen estos 8.000 entonces? ¿Qué es mi costo de producción? El total de la orden, ¿cierto? Ojo que ya está con todas las fórmulas arriba, ¿no? Entonces, cuando lo descarguen solamente tienen que cambiar la data, pero les estoy explicando obviamente cómo llegar a esto. Lo primero que yo requiero acá es definir cuál es mi costo de producción. Yo sé que mi costo de producción de este embarque específico es 8.000 dólares. ¿Cómo llego a esos 8.000 dólares? Multiplicando 0.4 centavos de dólar por unidad de producción. Si sé cuántas son las unidades producidas que voy a exportar, multiplico 0.4 por esas unidades producidas, ¿cierto? Nada complicado. Entonces, si yo quiero llegar al costo X-Work, ¿cuál es el costo que le tengo que adicionar a mi costo de producción? El costo del embalaje, esos 3.000 dólares que les decía que era acomodar esta mercancía para ser exportada, ¿cierto? Entonces, mi costo de X-Work, ¿cuánto va a ser? 8.000 de costo de producción más 3.000 de costo de acomodación. Entonces, recién esta factura puede salir de mi empresa, ¿cierto? Si yo voy a vender en X-Work, puedo saber que mi costo de producción es 8.000 más 3.000, ¿de acuerdo? A eso que tengo que adicionarle una utilidad, ¿de acuerdo? Ahora, si no voy a vender en X-Work y voy a vender en FOB, tengo que adicionar los costos que vimos en la primera hoja, que son todos los costos de origen, ¿cierto? Estos costos de origen los hemos traducido ya en esta hoja ahora con totales. Por lo tanto, yo sé que el total de mis costos de origen, es decir, de mi almacén al puerto, ¿no? Vía marítima son 1.450 dólares. Y los costos de origen de mi almacén al aeropuerto son 870 dólares. Esto viene nada más de los datos que ingresé en la hoja anterior. Nada más. Por lo tanto, yo voy a poder llegar sin problema de mi costo X-Work de 11.000 a mi costo FOB. ¿Cierto? Porque este costo FOB va a ser igual a qué? A este costo de 11.000 más la suma de los costos de origen. ¿De acuerdo? Si yo quiero vender en FOB y no quiero seguir con el transporte internacional y con los gastos en destino a este costo de FOB, ¿qué le sumo? Le sumo una utilidad y defino mi precio de transacción FOB. Elimino todo lo que está abajo y vendo en FOB. ¿De acuerdo? En este caso decidimos no trabajar solamente en FOB sino vender en SIF. Por lo tanto, todo lo que vimos en la hoja anterior respecto al flete aquí ya está traducido en totales. Es decir, para este embarque yo sé que el flete internacional más el seguro vía marítima me sale 2.124 dólares y el flete internacional vía aérea incluido el seguro me sale 10.473 dólares. Entonces, ya tengo los totales en caso de lo exporte vía aérea o vía marítima incluyendo el seguro. Si yo tengo el costo FOB y tengo el costo del transporte y el costo del seguro ¿a qué costo voy a llegar? Al costo SIF. ¿Cierto? Entonces, este costo FOB calculado antes nada más le voy a sumar el costo de transporte internacional y seguro y voy a tener un costo SIF. Nuevamente, si mi negociación queda en SIF y yo tengo que asignar un precio a este costo le sumo una utilidad y defino mi precio SIF. Nada más. Luego tenemos los costos en destino ¿Cierto? En el caso como les decía el ejemplo de Costco o de GCPenney ustedes tienen todos los costos en destino que ya los habíamos tenido antes pero aquí hay una salvedad en el caso de destino yo puedo dividirlo en dos puedo asumir todos los costos de destino excepto los derechos y los impuestos que es un incoterm que se llama DAP o DAT dependiendo de donde lo entregue en ese caso yo voy a asumir todos los costos en Estados Unidos excepto los derechos y los impuestos que paga esta mercancía ¿De acuerdo? Por lo tanto ¿Quién paga los derechos y los impuestos? El importador ¿Cierto? Y en el caso de que el importador los pague tiene acceso al crédito fiscal y a los beneficios financieros que te da la contabilidad local ¿De acuerdo? En cambio si ustedes pagan esos derechos impuestos de Estados Unidos ¿Para ustedes qué va a ser? Va a ser un costo más ¿Cierto? No hay un beneficio adicional Entonces es importante definir si es si estoy enfocándome al precio de compra de venta internacional a un precio muy bajo entonces es preferible que el importador pague los impuestos porque ese beneficio arancelario lo pueden traducir a reducción de costos en el precio pero si no si no es eso definitorio lo que yo hago es asumir este costo en destino de derechos impuestos como un costo adicional mío Entonces podemos llegar sin ningún problema de los gastos bueno del total del costo SIF de esta mercancía que ya arribó al puerto de destino o al aeropuerto y sumarle los costos de destino ¿Cierto? Que son los costos que hemos visto anteriormente y luego obviamente si yo voy a asumir los derechos y los impuestos que los calculamos en un 30% voy a poder llegar a un total de EDP ¿Se les complicaría entonces a cualquier exportador con esta tabla y definiendo bien los primeros parámetros de la primera hoja calcular su precio XWork FOB SIF o DDP ya no ¿Cierto? Porque podemos ingresar la data necesaria del costeo en la primera hoja y esta hoja de resultados me va a botar los resultados solos ¿De acuerdo? No tengo que trabajar cada vez sino simplemente ingresar los primeros datos de manera correcta Lo que hemos visto hasta el momento única y exclusivamente son costos de aquí para adelante lo que tengo que asignar es utilidad entonces para poder definir un margen de utilidad de un 20% vuelvo a repetir no es que yo me levanté y dije ok hoy día voy a ganar 20% no después de haber hecho una investigación de los precios de mercado a los cuales se vende este producto yo voy a poder decir ok en este negocio voy a ganar 20% por lo tanto defino mi margen de utilidad ¿Cierto? el margen de utilidad de 20% y el costo más un margen de utilidad me va a dar un precio de venta internacional ¿Cierto? ¿O no? ya tengo mi costo de producción todo lo que hemos visto desde el momento son mis costos de distribución física internacional y ahora sé que voy a ganar 20% costo de producción más costo de la distribución física internacional más un margen de utilidad me va a dar el precio de venta internacional ¿Cierto? Ahora bien este precio de venta internacional es hasta este momento por esa unidad de embarque ¿Cuál es nuestra unidad de embarque? ¿Recuerdan? Eran 200 cajas ¿Recuerdan? No ¿Y cada caja contenía cuántos polos? 100 Por lo tanto si yo quiero saber cuál es el precio de venta internacional unitario es decir a cuánto se vende cada polo ¿Qué hago? Divido este total entre el total de polos que estoy exportando nada más y voy a tener el precio unitario por polo ¿De acuerdo? Que obviamente va a ser más alto en transporte aéreo que en transporte marítimo pero la evaluación que yo hago aquí con esas cifras es ok yo sé que mi precio de venta en marítimo es 1.17 y en el caso de venta aéreo es 1.77 ¿Pero qué es lo primero que me tiene que venir a la cabeza? Yo sé que el transporte aéreo es mucho más rápido y el transporte marítimo toma más tiempo ¿Cierto? Entonces yo he tomado también si se dan cuenta paralelamente he tomado los tiempos que toma cada operación ¿Se dan cuenta? Por lo tanto yo sé que el transporte marítimo en total son 65 días si le ponemos un margen de error tendríamos hasta 70 días y en el caso aéreo tendríamos un total de 41 días que si lo optimizamos podríamos llegar a 30 más o menos es por cada embarque aéreo o por cada embarque marítimo yo puedo hacer dos aéreos entonces tendría que evaluar otros factores como la rotación de inventario como el costo de capital ¿Cuánto estoy pagando en caso esté financiado por el banco por ejemplo ¿Cuánto pago mensualmente de tasa de interés? o el requerimiento por ejemplo a veces no puedo exportar vía marítima porque estoy exportando para temporadas específicas ¿no? de repente estoy exportando por una temporada en Brasil que es la temporada de verano y estoy enviando bikinis entonces de nada sirve enviarlo marítimo porque voy a hacer un envío y el segundo ya no llega a la temporada ¿cierto? entonces son cosas que yo debo de evaluar ya con los resultados entonces con esos resultados yo puedo hacer la evaluación correspondiente y definir cuál es mi utilidad obviamente también en el caso de transporte aéreo yo puedo reducir un poco el margen para poder tener mayor acceso al mercado este Excel viene acompañado de una hoja adicional que ustedes la pueden encontrar que es un sistema que hemos creado con PromPerú ya hace un par de años que se llama calculador de fletes entonces ustedes ingresan a Google de igual forma y ponen calculador de fletes al ingresar a Google y poner calculador de fletes los van a botar a la página de CISEX nada más ingresan su RUC y van a poder tener acceso a tarifas aéreas y tarifas marítimas casi actualizadas por diferentes operadores logísticos que pueden ayudar que puede ayudarles a ustedes a tener esta información mucho más real o sea es como una información de tarifas en línea ¿ok? y con eso pueden definir sus precios en el caso de Exportafácil que es una modalidad de DP si hubiera un arancel ¿quién asome ese costo? el exportador o el importador dependiendo de que están negociando normalmente el Exportafácil va muy ligado al courier por lo tanto suele suceder que yo creo que el Exportafácil me está llevando la carga y la va a entregar sin costo adicional pero termina facturando en destino al importador entonces hay que considerarlo más como un DAP que como un DDP ¿sí? ¿alguna otra pregunta? sí en la parte de X-World que vi que decía que Corán 0.15 ¿verdad? correcto eso lo asume el exportador ¿cierto? si el que vendiera en términos X-World correcto ¿qué es ese 0.5 que debe de pagar? porque supuestamente eso es lo que te cuesta la naviera ¿verdad? o perdón el que hace la logística ¿quién lo considera? este 0.15 de acá es el costo de diferencia entre una venta local y una venta de exportación como dije ¿no? para exportar la mercancía tiene que estar en condiciones de ser exportada ensunchada paletizada fumigada otro personal tiene que haber tenido a cargo hay costos adicionales así como la estiva de la carga en el camión que viene a recoger la carga 0.15 es el acondicionamiento de la carga más o menos acondicionamiento de la carga correcto si lo ponemos en ecuación es X-Work menos este costo igual costo de producción ok gracias bueno muchas gracias y espero verlos el próximo miércoles gracias